hola de nuevo naseros ya estamos de vuelta ya me conocéis yo soy mac josan y este es el canal de youtube del blog de naseros en el último vídeo vimos la diferencia que había entre una vpn de pago y un vpn montada por nosotros y vamos a ver cómo elegir un vpn de pago en primer lugar como es lógico está el tema del precio las más caras más baratas pero como todo en esta vida en función del precio que paguemos tendremos mejor calidad o peor calidad de servicio entonces lo realmente importante en un vpn es la velocidad es decir qué velocidad nos da de acceso nuestra vpn nosotros podemos tener en casa una conexión muy rápida una conexión de 200 o de 300 mega simétricos pero luego hace falta que esa velocidad de la pueda reflejar la vpn a lo mejor no tendremos tanta velocidad pero sí que por lo menos se asemeje lo máximo posible si nosotros tenemos 300 mega simétricos pero nuestro vpn nos da sólo cuatro en ese caso no nos va a valer para nada entonces es muy importante elegir una vpn que no esté muy saturada y que sí que tenga una buena velocidad luego por otro lado también es importantísimo el número de nodos y de países como ya explica en el vídeo anterior las vpn nos dan a elegir los nodos de salida es decir bajo qué países queremos conectarnos entonces cuantos más países tenga mejor y luego dentro de cada país cuantos más nodos o cuantos más servidores vpn tenga muchísimo mejor y luego cuantos más nodos tenga también generalmente estará menos saturado otro aspecto muy importante son las aplicaciones tanto de escritorio como de dispositivos móviles hace falta que estas aplicaciones estén bien optimizadas que puedan sacarle provecho a la conexión vpn porque yo me he encontrado conexiones vpn en las que eran muy rápidas que tenían muy buenos servidores pero luego la aplicación móvil o la de escritorio no podían reflejar toda esa velocidad llevan lentos a no ser que nosotros no utilicemos sus aplicaciones sus programas y lo configuremos directamente en aplicaciones estándar eso os lo explicaré en el próximo vídeo otra cosa muy importante es el tipo de cifrado o el tipo de conexión vpn realmente en vpn lo más importante es la seguridad el cifrado entonces que podamos elegir un cifrado u otro o que soporten varios cifrados o varios tipos de vpn es es muy importante que soporten open vpn l2tp pptp en el caso de que alguno lo quiera a mí no me gusta porque ya se ha demostrado que es inseguro pero bueno el caso es que tengamos varios tipos de conexiones vpn y luego además que podamos elegir o que tengan por lo menos cifrados muy altos es decir cifrador de muy alta seguridad y luego ya podemos tener en cuenta otras cosas como por ejemplo es que algunas vpn no guardan registro de nuestras conexiones es decir sería algo similar a navegar como a través de una red tor no es exactamente lo mismo pero bueno si el servidor vpn no lleva un registro de quien se ha conectado ni a qué sitios se ha conectado o qué sitios ha visitado pues es una especie de navegación anónima igual que podría hacer tor con esto tengo que aclarar también que existen vpn es gratuitas pero en ese caso ya sabéis que si vosotros no pagáis por un producto el producto sois vosotros hay que distinguir que hay vpn es que son de pago pero que a lo mejor te dan un mes una semana unos días gratuitos para que lo pruebes eso es distinto de las vpn gratuitas entonces a lo mejor te dejan que lo pruebes gratis un vpn durante unos días para que veas cómo va el servicio y luego si te convence lo contratas entonces ahí no tengo nada que decir pero las que sean gratuitas mucho ojo porque generalmente lo que están haciendo es trasear vuestra navegación y generalmente lo que están haciendo es obtener datos vuestros yo por eso lo que recomiendo siempre es contratar durante un mes generalmente todas su vpn es tienen distintos precios en función del tiempo que lo contrates cuanto más tiempo contrates más barato va a ser pero aunque tengamos que pagar un poquito más yo recomiendo pagar sólo un mes en ese mes lo pruebas si te gusta ya lo puedes contratar durante más tiempo para que te salga más económico pero si no te gusta pues mira con irte a otro sitio y ya está entonces ahora vamos a ver cómo funcionan vamos a ver distintas vpn yo tengo dos aquí está con dos vpn y pevanis y nord vpn estas dos vpn se ha contactado conmigo para que las probara entonces vamos a verlas y vamos a comparar una con otra pues para que veis las diferencias que hay entre unas vpn y otras abrimos la primera por ejemplo nord vpn la traemos aquí se me había abierto en el otro monitor entonces como podemos ver en primer lugar vemos el mapa de europa podemos acercarlo o alejarlo vale entonces aquí están todos los servidores todos los países que tenemos está españa portugal alemania francia aquí tenemos eeuu y luego la configuración como podemos ver pues aquí tenemos la conexión rápida el kill switch esto es muy importante esto es para que si estamos navegando a través del vpn y por algún motivo se corta la vpn automáticamente cortaría todas las aplicaciones y luego en los ajustes avanzados aquí vamos a poner la distancia en kilómetros porque es muy importante la distancia desde nosotros hasta el nodo y luego si queremos conectar por udp por tcp poquita cosa más si queremos configurar el dns y ya está vale entonces vamos a ver y pebanis que configuración tiene entonces aquí en primer lugar vemos aquí tenemos todos los países en vez de aparecer como un mapa aparece aquí listado y como podemos ver podemos elegir dentro del país que queramos la mejor ciudad o el mejor servidor esto está muy bien pues porque aquí podemos elegir si queremos en concreto una ciudad los ángeles las vegas atlanta o directamente que el propio vpn elija la que está más desocupada la que va más rápida y aquí ocurriría lo mismo aquí tenemos todos los servidores que como podéis ver hay muchísimos y luego en cuanto a la configuración preferencias aquí como podemos ver es que se conecte al arrancar el ordenador que se conecte directamente y luego esto es muy importante aquí tenemos que podemos conectar por open vpn por udp o por tcp y elegir el protocolo l2tp e ipsc pptp lo desaconsejo y bueno hay alguna configuración más como por ejemplo aquí alguna configuración vale entonces como podemos ver hay diferencias de unos a otros aquí por ejemplo si quisiéramos elegir el servidor creo que hay que dar varios toques si dando varios toques nos aparecen los servidores que hay dentro de cada país eso sí no podemos saber la ciudad y nos dicen cómo están de cargados como están de ocupados el este está al 80% 58 18 por supuesto elegiríamos el que estuviera con menos carga de trabajo no veo por aquí que haya una opción que al igual que en ipbanis detecte ya cuál es el servidor menos ocupado y nos conecte a él entonces como podemos ver en cuanto a la app de escritorio es más configurable uno que otro vamos ahora a ver la aplicación móvil aquí tengo las dos voy a abrir north vpn y aquí tengo eeuu y al igual que antes el mapa del mundo lo puedo hacer más pequeñito aquí lo vemos y si quisiéramos elegir un servidor vamos a ver las configuraciones tenemos el kill switch la autoconexión y luego aquí en servidores si le doy a todos servidores tengo todos los países y si elijo un país en concreto por ejemplo eeuu algún doble tab y me aparecen todos los servidores eso sí aquí a diferencia de la aplicación de escritorio no aparece la carga del servidor es decir no sabemos si está con mucha carga o con poca vale cierro y vamos a ver la aplicación de ipbanis como vemos es muy parecida a la aplicación de escritorio también nos aparecen todos los países y luego dentro de cada país podemos elegir el servidor más rápido o la ciudad vale voy a dejarlo como estaba antes así la mejor ciudad y el mejor servidor y luego en cuanto a la configuración pues bueno aquí podemos configurarlo con el touch id y alguna cosita más aquí tenemos los protocolos poquita cosa más bueno pues entonces vamos a lo que nos interesa que es vamos a hacer un test de velocidad vinimos al north vpn y le vamos a dar a conectar a eeuu si conectar y está conectando se supone que al no pedir nada conectará con el servidor más rápido parece que no puede conectar parece que algún tipo de problema entonces voy a hacer una configuración manual me vengo a servidores me vengo a eeuu y aquí voy a elegir uno al azar porque yo aquí no tengo ningún dato de saber cuál es el más rápido y a darle por ejemplo el 52 ya está conectando vale pues ya ha conectado y ahora vamos a hacer un test de velocidad venimos por ejemplo a netanalyzer aquí está y le damos a test y como vemos nos ha dado 109 de bajada y 25 de subida alrededor de 25 no está nada mal para ser un servidor en eeuu tened en cuenta que cuanto mayor es la distancia menor es la velocidad y ahora mismo tengo una conexión de fibra de 200 mega simétricos pero generalmente nunca me da esta velocidad me viene a dar unos 150 160 de bajada y unos 120 130 de subida o sea que este resultado pues no está nada mal entonces vamos a desconectarlo me desconecto y ahora vamos a probar y peban ish al igual que antes estados unidos le damos a conectar ya está conectado y vamos a volver a hacer el test de velocidad aquí teníamos 109 y 25 y damos a test y como vemos la velocidad prácticamente ha dado la misma 109 y 27 es decir los dos van bien los dos van rápidos eso sí en ip van ish tenemos la opción de que él solo elija el servidor más rápido sin embargo en north vpn parece que hay algún problema hay que elegirlo manualmente por supuesto que si me conectar un servidor en españa prácticamente tendría la misma velocidad que tengo en casa vamos a probar a ver desconecto me voy a coger un servidor en españa aquí está españa a ver qué ciudades hay disponibles madrid y valencia digo que elija la mejor y le doy a conectar ya está conectado la verdad es que es muy rápido de conexión se ha conectado a madrid y vamos a volver a darle al test ahora como podemos ver es muchísimo más rápido básicamente está la velocidad que tengo sin necesidad de utilizar un vpn si yo hiciera un test sin el vpn realmente me daría esta velocidad por lo cual como podemos ver es un vpn muy rápido entonces como podemos ver la velocidad que obtenido es 168 de bajada y 132 de subida que es básicamente la misma velocidad que obtendría si no estuviera conectado por vpn entonces en vista de las pruebas que acabamos de ver y de la experiencia que tengo por haber manejado estas dos vpn os puedo decir que ip van ish es bastante rápida es bastante estable y sobre todo conecta muy muy rápido sin embargo nord vpn muchas veces le cuesta conectar no consigue conectar con el nodo que tú quieres muchos nodos están muy ocupados están muy saturados y le cuesta mucho conectar muchísimas veces hay que forzar hacer una conexión manual el problema es que cuando haces una conexión a un nodo de manera manual no sabes exactamente ese nodo que carga tiene si está muy saturado o no luego como habéis visto yo las pruebas las he hecho con eeuu esto nos puede interesar para según qué tipo de conexiones lo veremos más adelante en otros vídeos pero si vosotros lo único que queréis es conectaros a una vpn para tener una mayor privacidad y una mayor seguridad con tal de que os conectes a un nodo en españa porque es más rápido os vale no os hará falta que tengan muchos nodos o muchas salidas por otros países y luego como acabáis de ver yo os aconsejo que primero la probéis que contratéis durante muy poco tiempo y una vez que hayáis probado y si os convence en ese caso si podéis contratar más tiempo ya que es más barato pero no es una contratación durante mucho tiempo no sea que luego haya problemas y os arrepintáis bueno pues entonces esto ha sido todo esto lo que tenéis que tener en cuenta a la hora de elegir un vpn en el próximo vídeo veremos cómo configurar una conexión con una aplicación genérica sin tener que pasar por las aplicaciones de los proveedores de vpn y ya sabéis que si quieres contactar conmigo podéis hacerlo en arroba naseros guión bajo com en twitter que también podéis hacerlo a través de telegram ya sabéis que en telegram hay un grupo de naseros que está bastante activo es un grupo que está bastante bien os animo a entrar y luego si queréis más información podéis entrar a www.naseros.com si te ha gustado el vídeo puedes darle un me gusta te puedes suscribir si no estás suscrito al canal y nos vemos en la próxima un saludo hasta luego adiós